Muy rápidamente cómo editar el panel de control, básicamente a qué me refiero cuando utilizamos hacia abajo y vemos estas seis opciones de configuración o activación de funciones, cómo editarlo, porque si nos movemos por acá hay otras más y por acá hay otras más y otras más, pero quisiera que debemos dejar aquí en las primeras seis, para las que para nosotros son más importantes, le damos aquí en este lápizito que estoy apuntando con mi dedo, listo, y aquí simplemente vamos a buscar cuál es la que nosotros necesitamos, por ejemplo la calculadora que quisiéramos tener, en la arriba, lo vamos deslizando poco a poco hacia arriba, soltamos, bajamos, volvemos a agregar, subimos, bajamos y la vamos llevando una por una, así tenemos que hacer, es la forma más fácil de hacerlo para que quede aquí entre las primeras, y listo, si yo le voy a devolver, pueden ver que calculadora quedó dentro de las primeras seis como yo quería, volvemos a bajar, pueden ver que ahí está la calculadora dentro de las primeras seis, hacemos lo mismo con todo lo que nosotros queremos aquí como reorganizar, y así se hace, like, 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 suscríbete y comenta. ¡Gracias!